Hola, hola mi gente, ¿cómo estamos? Por aquí está Valerie y en el día de hoy te voy a preparar un pollo frito saludable, así como lo escuchas. Así que los ingredientes que vas a utilizar es pechuga, mira, así bien finita y vas a utilizar las diferentes especias que existen al Himalaya, como puedes ver acá, que también la conocen como sal rosada. Tengo aquí unas cuantas especias, aquí tiene sal de mar, tiene ajo y tiene cebolla, tú puedes ir probando y probando las especias si utilizas la que más te gusta. Este es de turmeric, tengo más ajo por acá, comino, que son lo que regularmente yo utilizo son comino, orégano, mira por acá, sal, pimienta, me quedo en esa área. Pero vamos a iniciar con la avena. La avena tú la vas a batir en la licuadora sin ponerle agua, es simplemente la harina. Es para hacer la harina y no tener que utilizar lo que es, lo que llamamos pues las migajas de los panes y eso. Qué mejor que utilizar ese carbohidrato complejo, ¿no? Para que quede así como empanizado y se sienta bien, bien así crujiente, como frito. Entonces vamos a proceder a, aquí a la harina, harina de avena, vamos a ponerle las diferentes especias. Aquí yo tengo ajo, tú le pones al gusto, recuerda que es bastante pollo. Entonces, tú la, luego que le, le, le pones todas las especias, lo mueves y así queda bien, bien homogéneo el sabor. Este que tiene la combinación de ajo, de cebolla y de sal de mar. Muy rico. Yo les estuve preparando, o más bien le posteé ahí la, la receta y muchas personas me dijeron, pero yo quiero ver, yo quiero ver cómo se hace. O sea, aquí te lo tengo, este es el turmeric. El turmeric. Entonces quedó súper delicioso. Y orégano por acá. Vas a ver. Esto se hace súper rápido. Entonces, otro ingrediente que vamos a utilizar es los huevos. O sea, que primero tú lo vas a pasar por acá. Vamos a mezclarlo por acá, mira. Así de esa manera. Para que todo quede... ¿Ves? Se va mezclando y queda homogéneo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a buscar la mezcla de... Y aquí los tengo, mira. Tengo cuatro huevos. Entonces procedes a mezclarlos. Se haga una mezcla homogénea, ¿verdad? Entonces es súper fácil. Primero vas a pasar, cada pedazo de pollo, de pechuga, la vas a pasar por la harina de avena. La que moliste ya en la licuadora previamente y luego le añadiste lo que fueron las especias. Entonces le puedes añadir sal Himalaya. En el caso yo, solo le puse de una de las especias que traía incluida la sal de mar. Entonces no le puse sal Himalaya. Pero para que te quede, pues, con saborcito saladito. Entonces le puedes añadir sal Himalaya. Y también, mira, aquí tengo lemon pepper. Entonces le voy a poner un poco, ¿no? Solo un poco porque también los niños comen. Más bien para que le den ese toquecito y no le quede como que picante. Entonces ya estamos listos con la mezcla, ¿verdad? Recuerda que esto es importante que tú prepares tu semana. Que tomes un día de la semana para que prepares tus proteínas, tus carbohidratos y listo. Y en la semana no te salgas de tu guía de nutrición según las metas que tienes. Entonces, mira, vamos a iniciar. Mira. Y esto, lo bueno de esto es que se hace tan rápido porque es hacer así tan pequeñito. Entonces, mira, aquí tengo la, la, el pollo, ¿verdad? La pechuga. Y primero la voy a pasar por el huevo. Primero por el huevo para que quede así como que húmedo. Y entonces vamos a irle poniendo varios ahí para que se vaya tomando así como que el líquido. Y se vaya impregnando. Entonces, primero por el huevo, ¿por qué? Porque cuando así lo pases por la avena molida, entonces más rápido se va a añadir, ¿ok? Entonces se hace súper, súper, súper rápido. Y esto tú lo puedes hacer en el horno. Si no tienes esa freidora de aire, ¿verdad? Que no utilizas nada de aceite. O sea, en una, en una bandeja tú lo puedes poner en el horno. 300, 350 grados. Y, y listo. Mira. O sea, para que tú veas cómo va a quedar, mira. Está con, con el huevo ya impregnado. Entonces lo voy a poner aquí en la harina. Tú vas a ver, yo te voy a mostrar en un momento. ¿Verdad? Entonces, voy a poner aquí en este plato los que vayan y lo pones ahí. Voy a hacer unos cuantos para entonces iniciar a ponerlo en la fe de ahora. Y te voy a dar un truco para que no le pongas aceite porque no necesita. Realmente no necesita aceite. Pero para que no se te pegue de abajo, yo le pongo un poquito de esto. De este spray. Y no se me pega. Pero realmente para cocerse no necesita aceite. ¿Verdad? Entonces, y ahí puedes hacer incluso hasta tus papas. O la soy frateiro. Y a mí se me ha ocurrido también. Ahí este primero. Voy a ponerlo acá primero. Se me ha ocurrido que eso también lo puedo hacer con las berenjenas. A mí me encantan las berenjenas. Y hace tiempo que yo no consumo berenjenas fritas. Entonces, esto me dio esa idea. Que me digo, oh, pero también lo puedo hacer con las berenjenas. Así que, así voy a continuar. Voy a tomar, ya sabes, yo utilicé cuatro huevos para humedecer las pechugas. Utilicé la avena que la molí previamente aquí en la licuadora. Luego la llevé a un envase, la avena. Y le añadí todo lo que le iba a poner para que tuviera sabor. Todo, o sea, todas las especias, la sal himalaya, que sí, la pimienta, todas esas cosas. Y tú vas a ver como tus familiares, como tu esposo, como tus hijos, sin tú decirle que tiene avena o que no fue frito, se lo van a comer. Y les va a gustar. Eso es lo bueno de este sistema. De que tú no tienes que dejar de comer con sabor. Tú vas a continuar comiendo con sabor, pero haciendo elecciones inteligentes. Entonces, de esa manera fue que yo logré incluir en este sistema a mi esposo y a mis hijos. Y no es algo de que tú tengas que, como que obligarles, mira, tienes que comer esto, no, que tienes que hacer esto. Ellos solitos se van a ir añadiendo. Te cuento. Ayer, yo le serví a los muchachos, a los gemelos, le serví, y ya lo he hecho varias veces, porque es que me encanta ver como ellos cambian, cambian y me piden las cosas. Pues yo le serví el arroz integral, le serví el pollo, este pollo que lo hice ayer también, y entonces me serví, y me serví una ensalada de pepino, tomate, cilantro, y esa ensalada estaba aderezada. Un aderezo que hice, que tenía, yo le pongo vinagre de manzana, vinagre balsámico, le pongo el limón, el amarillo, le pongo pimienta y sal. Y ya eso es todo. Y yo la hago los domingos, esa ensalada, esa ensalada me dura hasta el viernes, y en buena condición, o sea, no se daña, no se daña, así que te la recomiendo. Y es una manera fácil y rápida de tú preparar tu semana, sin tener que hacer muchas cosas, ¿no? Y que te dure. Pero el punto aquí está, que yo les serví solo el carbohidrato y la proteína a ellos, ¿y qué tú crees que pasó? Por eso, ellos me vieron comiendo, pero principalmente Sebastián, Sebastián, uno de ellos, me pidió de la ensalada. Y no, no, solo me pidió, o sea, se la comió, le gustó. Entonces, los niños van a ser diferentes, uno del otro, no a todos les va a gustar toda la comida. Puede que, por ejemplo, a Sebastián le gusta la espinaca, que si el cake, que si el apio, la zanahoria. O sea, pero yo tengo uno de mis hijos que solo les gusta el tomate. Pero está bien, lo importante es que consuman vegetales. Esa fibra que es muy, muy, muy importante. Pero ya, mira, más o menos, mira cómo va quedando. Entonces, esto, mira lo que voy a hacer. Vas a ver. Lo voy a poner en esta friudora. Le voy a poner el spray, para que no se me pegue. Mira. Más bien es para que no se pegue, es para que no necesita aceite. Entonces, vamos a poner, y le voy a dar unos 30 minutos, sí, porque yo quiero que quede bien crujiente. Pero ya a los 20 minutos yo le voy a chequear, le voy, la voy a virar. Le voy a poner el timer acá de la, de la estufa, para que no se me vaya a pasar, o esté más rápido de la cuenta. Mira, así lo hice ayer, y más o menos, porque son varias, en ese tiempo está, si fuera una o dos, pues diría yo que en 7 minutos estaría. Pero como son varias, y ya así, así está bien. ¿Ves? Mira cómo queda, así. Entonces, ahora yo lo voy a poner acá. Recuerda, recuerda que esto tú lo puedes hacer también. Mira, 350, y listo. 30 minutos, vamos a poner el timer. Y le ponemos aquí 30 minutos, para que no se me pase. Y ya a los 20 minutos, lo chequeamos. Y listo. Entonces, vamos a continuar poniéndole acá el, el, la mezcla del huevo con la mezcla de la avena. Y entonces, en este plato, y cuando salgan aquellos, te voy a mostrar cómo quedan. Y entonces voy a entrar estos. Vas a ver qué rápido, qué fácil, y con qué gusto queda esto. Así que, no te me muevas, y chequea. Chequea. Y entonces, ahora ya estamos listos. Mira, aquí tengo quel, cebolla, tomate, y le puse un poco de sal de malaya. Y este, esta combinación de especias, que tiene ajo, tiene sal de mar, y tiene cebolla en polvo. Y así lo hice en el sartén, y lo voy a acompañar con el pollo. Y entonces aquí tengo zanahoria, que a mi esposo le gusta mucho la zanahoria. Y con eso lo vamos a acompañar. Pero lo puedes acompañar con cualquier otro vegetal, el que más te guste. Puedes ponerle un poco de arroz integral, o un poco de quinoa. Y pues disfrutarlo. Incluso hasta hacer papas en este sistema que no necesita aceite, o hacer las papas en el horno. Simplemente en la bandeja, ponle un poco de spray, y listo. No tienes que hacer la frita. Lo único que tienes que hacer, pequeños cambios. Y listo. Continúa disfrutando de la deliciosa comida. Recuerda que la comida es un combustible. Es lo que te va a mantener a ti activa, con energía. Y te va a permitir hacer las diferentes actividades del día. Así que vamos a ver. Vamos a sacar. Y listo, mira. Mira acá, mira. Eso se ve súper, súper, súper rico. Mira, pollo frito. Entonces, vamos a acompañar. Eso está delicioso. Y a disfrutar. Pues mi gente, yo espero que ustedes hagan esta combinación. Está súper rico, huele delicioso. Y, pues disfruten. Mira. Mira. Para el gusto de los colores. A él le gusta la zanagoria. Y ya ustedes saben, mi gente. Si ya están listos para ingresar un estilo de vida saludable. Déjenme saber. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo no soy nutricionista. Estoy haciendo una certificación en nutrición. Y te puedo ayudar con un plan adecuado a tus metas. A lo que tú quieres lograr. Si es perder peso. Mantenerte en un peso saludable. Tonificar. Porque puedes combinar lo que es la nutrición con los ejercicios. Y con mi apoyo vas a llegar a donde tú quieres llegar. A la meta esa que tú hace tantos años te has propuesto. Solo necesitas un empujoncito. Y eso te lo puedo dar yo a ti. Así que te puedo enseñar como tú tener un balance. Entre nutrición, ejercicio. Sin necesidad de sacrificarte en la comida. Y sin necesidad de durar horas y horas haciendo ejercicio. ¿Ok? Entonces también en los planes que yo te ofrezco. De combinar la nutrición y los ejercicios. Debes de seguir según tu actividad física. Si es moderada. Si es sedentaria. Debes de seguir al pie de la letra. O sea, el programa de ejercicio que yo te sugiero. Para que tú obtengas los resultados que yo te prometo. Que por lo regular. Las personas pierden entre 5 a 10 libras el primer mes. ¿Ok? Pero tiene que haber un balance. Entre la nutrición. El ejercicio. Y los micronutrientes. Que es la vida nutricional. Que tiene super food. Super green. Vegetales en cantidades. Y es la que te va a dar esa energía que tú necesitas. ¿Ok? Así que que tengan un excelente día. Yo me voy a disfrutar esto. A disfrutar. Cuídense mucho. Por aquí estuvo Valeria y tu coach. Bye bye. Hasta la próxima.